Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar... Hola amigos, el día de hoy vamos a leer todos juntos la carta que me envió George Billers. ¡Genial! Página 122 Al saberla bien y con buena salud, el señor William se ha tranquilizado mucho. Le aseguro que el señor ha recibido todas las cartas que le ha enviado. En relación de su deseo de entrar a la escuela de enfermería, Mary James, su propuesta ha sido aprobada. El señor William está dispuesto a asumir todos los gastos, pero ante todo, quiere respetar su disposición. Pase lo que pase, recuerden que siempre será parte de la familia Ardley. Espero que honre este nombre y ponga todo de su parte. George Billers Chicos, como la carta que me envió George Billers es tan cortica, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer unos comentarios que están expuestos por los fans de Candy Candy The Final Story, en el volumen 2. Primer comentario Maldería No creo que le hubiera contado al igual que no le contó que estaba viviendo con Albert. Lindaos Por supuesto que fue aprobada, si es la niña consentida de papá, ¿o no? Wilson Candy Anojito ¿Quién vivía en Inglaterra? Es cierto que Mizuki dejó a la libre imaginación para no decepcionar a los que creen que hay otro amor de Candy. Pero por favor, tengo lógica. Albert, aunque haya sido el príncipe de la colina, es mucho mayor que Candy. Es su tutor y hermano. Se sería un pedófilo, si se fijara en Candy siendo su padre adoptivo. No es sensato, además, de que si no se enamoraron cuando convivieron en aquel departamento, mucho menos después de saber que es tío o abuelo William. Si Omar habrá o tres Ya de ahí, no hay duda, él siempre la considerará parte de la familia. Qué lindo Albert. Gracias por ser tan bello con Candy y protegerla como lo haría un padre o un hermano. Oset Neich ¿Cuándo continuarás actualizando? Me muero de ganas por saber quién es finalmente Anojito. Silvia Razo Nunca dejo de ser un Arle Beryl Sass Candy está estudiando enfermería cuando él pierde la memoria. De manera que Albert dio su aprobación para que ella estudiara antes del accidente. Muy bien dicho, son familia. Linda Mizuka Entiendo que por estas cartas muchas nos confundamos y pensemos que George tenía contacto con Albert. Pero recordemos, para las que ya fueron toda la traducción en otras páginas y para las que no, les comentó que Albert, en una carta del epílogo, le cuenta a Candy que en la época en la que estuvo en Londres en el zoológico Blue River, Albert tuvo la angustia de saber si podía valerse por sí solo, sin la ayuda de su apellido y familia. Y para comprobar esto, decide irse a África, para perder contacto con todos, incluyendo a George. Después sucede lo del accidente donde pierde la memoria. Con eso también Albert le confiesa a Candy que se siente muy avergonzado por esta decisión tan egoísta que tomó por parte durante este tiempo, delegó sus responsabilidades a otras personas. Aquí por eso se entiende que George tuvo que hacerse cargo de la parte que le correspondía al tío abuelo William. Algo que de todas formas él siempre hacía, porque era el intermediario y el que daba la cara en el nombre del señor William Ardley. También recordemos que para ocultar la identidad de Albert, la familia Ardley, siempre decían que el tío abuelo se la pasaba de viaje de negocios. Por eso fue fácil hacer parecer que todo seguía igual, pues hay que recordar que ni Archie ni Styr, Neil y Elisa sabían lo de desaparición del tío abuelo. Por eso, aquí no entiendo que lo que dice George a Candy en esta carta sobre que el señor William había recibido todas sus cartas y que él mismo daba su aprobación para que estuviera enfermería, etc. Era toda mentira, porque Albert no sabía nada de esto porque estaba en África, sin contacto con ellos. Todo lo que dice en esta carta son solo las diciaciones del propio George, quien seguramente lo hacía sabiendo de que el propio Albert había dicho y hecho de igual manera. Victoria dice Bueno, uno más, muchachos. El final Otro joven Es interesante toda esta discusión, porque mientras todo esto del viaje de Candy como polizonte, Albert estaba en África, incomunicado hasta George. Le hacen todas las cartas posteriores entre Candy y Albert, del japonés y del italiano. Bueno, yo creo que Albert está encubriendo a Albert en ese momento, porque no le pudo decir a Candy que no tiene ni idea de dónde se encuentra el tío abuelo. En ese momento, lo único que dice George es que el tío abuelo William está tranquilo de saberla sana y salva. Creo que Candy nada más le dijo que estaba sana y salva en Estados Unidos, pero creo que le haya dado detalles del tío abuelo William. Para no disgustarlo, por otro lado, ni siquiera le había dicho a Patty, Annie, Styr o Archie sobre su viaje como polizón y supuestamente Annie y Pat eran sus mejores amigas. Entonces, ¿por qué suponer si lo dijo a Albert mientras vivían juntos? ¿Cómo quisiera saber con claridad quién es el famoso Anojito? Bueno, esos serían los comentarios, mis amiguitos. ¿Fue todo? Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por las traducciones. Terres Anojito, otra evidencia más. Número 1 En las cartas anteriores de Candy, cuenta con lujo y detalle por qué deseaba tanto llegar a América. El señor Carson le confesó que en América, ahí está el nombre, el hombre que ama, al señor Yuskin. Le cuenta cómo fue su viaje de polizón. Número 2 Al dejar el colegio, Candy escribe en su diario porque quiere contactar su camino y lo mucho que ama a Terry. Y como ese sacrificio por ella, dicho diario se lo entrega al tío abuelo, o sea, a Albert. Entonces, si Candy está abierta para contar todo lo que pasa a personas apenas conoció, señor Hudson y Carson. No le da pena dar su diario al tío abuelo, donde escribe todas sus aventuras, no dudo que hasta el beso robado de Terry. Es muy lógico que en la carta que envió al tío abuelo, a quien le ha escrito por años, también le haga saber con lujo y detalle cómo hizo para llegar a América. Es un hecho que no teme, ni le avergüenza que él esté enterado de todo lo que sucede. Y solo me estoy basando en lo que escribe Mizuki en esta novela, no fanfics, manga o anime. Bueno mis amigos, esos serán los comentarios de algunos chicos que están en la página de Candy Candy de Final Story Vol. 2. Nos vemos, chao. Adiós.